Mariko ha recuperado su espada. Ahora frente a ella se encuentra el misterioso anciano abriendo un portal hacia el Ikai. Sin embargo, alguien la toma por los hombros. Son Kuroki y su abuela, pero hay algo raro con ellas. Ambas le piden a Mariko que regresa a casa, pero la muchacha no lo acepta. A ella le enseñaron que debe terminar todo lo que comienza. Enseguida Kuroki y su abuela desaparecen, y el misterioso anciano le informa a Mariko que la puerta hacia Ikai está abierta. Lo único que tiene que hacer es saltar. La muchacha no ve nada malo con esto, así que decide lanzarse hacia el vacío. Mientras Mariko va cayendo, el ambiente a su alrededor se vuelve más extraño, y entonces la voz de Yamato se escucha. Él le advirtió a Mariko que no regresara. Los yokai no quieren saber nada de ella, pero Mariko aún así lo ha hecho, porque ella ha sentido que algo extraño le está sucediendo a Yamato. El samurái advierte que si le regresan la cabeza a Kigandoshi, el mundo humano estará en peligro. El rey de los Onis recuperará toda su fuerza, y luego decidirá vengarse, y no tendrán el poder para detenerlo. Yamato le pide a Mariko que lo comprenda. Él solo está intentando proteger ambos mundos. Mariko puede sentir que el samurái está diciendo la verdad, pero dentro de él hay algo más, algo maligno. Pronto, Yamato se desvanece, y Mariko regresa a Ikai. A ella la están esperando. Itsuki está feliz de que Mariko esté portando la espada que le creó. Ella estaba preocupada de que no hubiera suficiente acero, pero el metal de Oni de la antigua espada de Mariko es bastante increíble. La muchacha le agradece a la Herrera por haberla ayudado, pero no es lo único que Itsuki va a hacer. Ella está esperando que Mariko regrese a la cabeza de Kigandoshi, y luego que ataquen a Yamato. Mariko pide tiempo. Ella debe asegurarse de que esta sea la decisión correcta. No puede poner en riesgo el mundo humano. Mariko piensa hablar con Yamato. No va a luchar contra él. Ella quiere saber qué es lo que realmente está sucediendo. Las palabras de la muchacha enfurecen a Itsuki. Ella forjó esa espada para que la use. Pero Mariko trata de explicar que Yamato cree que lo que está haciendo es protegiendo a ambos mundos. Él quiere salvar a los humanos y evitar que Kigandoshi los mate. Pero también dijo que los humanos están arruinando a los yokai. Parece haber algo raro con Yamato. Mariko debe descubrirlo. Según Itsuki, Yamato le ha lavado la cabeza a la muchacha. Pero ella responde que no es así. Es solo que no puede arriesgarse a arruinar ambos mundos. Sea la decisión que tome, va a traer varios riesgos. Así que no puede tomarla apresuradamente. Además, puede que haya una tercera decisión. Quizás Mariko pueda hablar con Kigandoshi. Pero Itsuki cree que eso no es posible. Entonces, alguien se acerca volando. Esta criatura le pregunta a Mariko si Itsuki le está molestando. El nombre de este yokai es Aosagi. Y mientras ella discute con Itsuki, Mariko pretende retirarse junto a Oami. Pero antes de poder hacerlo, Aosagi ataca. Ella planea cuidar de Mariko. Antes de que pueda acercarse, Itsuki la sostiene. Es obvio que Aosagi tiene otras intenciones. Aosagi se libera y empieza a volar. Mientras tanto, Itsuki le pide a Mariko que escape y que recuerde que le forjó la espada solo a ella. Por eso confía en cómo va a usarla. Mientras corren, Oami le pregunta a Mariko si es que va a regresar la cabeza de Kigandoshi. Pero ella todavía no está segura. Primero va a conversar con Yamato. Momentos después, Mariko se reencuentra con Nekomata, Hayabusa y Yamato. Ellos han estado vigilando el cuerpo de Kigandoshi. Mariko exige conversar con Yamato en este instante. De repente, algo extraño sucede. Del cuerpo de Kigandoshi emerge otro yokai. Su nombre es Teoi Heavy. Mariko intenta defenderse del ataque. No muy lejos de allí, Bakeyoroi ha logrado reconstruirse. Y ahora que está de regreso, es recibido con el grito de Teoi Heavy. Es obvio que algo malo le ha sucedido a Kigandoshi. Bakeyoroi sospecha de que Mariko también se encontrará en ese lugar. Y por eso corre para tratar de protegerla. Regresando al combate de Itsugi y Aosagi. Aosagi le tiene un gran rencor a Itsuki. Ya que el padre humano de la herrera mató a su padre. Itsuki ha tratado de explicar por mucho tiempo que fue un accidente. Pero para Aosagi no lo fue. Los humanos siempre hacen eso. Solo buscan la siguiente presa a la cual matar. Y ahora Itsuki y los demás yokai están muy felices con la presencia de una nueva humana. Itsuki trata de hacer de que Aosagi recapacite. Ambas fueron amigas, hace mucho tiempo. Sin embargo, la yokai no piensa hacerlo. Ella ataca. Itsuki trata de bloquear y luego desvía el ataque. Seguidamente, Itsuki se prepara para contraatacar. Ella toma a Aosagi y luego la azota en contra del suelo. A continuación se prepara para golpearla con su mazo. Pero las flamas de Aosagi la ciegan. Aosagi piensa que Itsuki no ha cambiado para nada. Siempre está muy furiosa. Incluso su furia puede sentirse dentro de la nueva espada que ha forjado. Aosagi piensa que los humanos siempre son así. Son los agresores. Incluso en este momento, Itsuki ha enviado a Mariko a conversar con una espada en la mano. Pronto la muchacha humana mostrará su verdadera naturaleza. Las palabras de Aosagi enfurecen a Itsuki. Y le enfurecen tanto que su poder empieza a aumentar. Aosagi se percata que ha cometido un grave error. Pero ya no hay manera de retroceder. Aosagi es la primera en atacar. Lo que ella busca es cegar nuevamente a Itsuki, para luego ir tras de Mariko. Pero la herrera aún no se rinde. Ella toma por la garganta a su ex amiga. Y entonces otro yokai asoma el rostro. Aparentemente Aosagi lo estaba esperando. Su nombre es Hirotsume Koso. Itsuki lo conoce y le pide que por favor no llore. Pero ya es muy tarde. El yokai comienza a llorar. Y cuando lo hace, desde el ojo más grande que tiene en la cabeza, un gigantesco rayo de agua es disparado. El ataca y logra separar a ambas combatientes. Y es tan poderoso que quiebra las rocas cerca de Mariko. Y al mismo tiempo, golpea a Teoi Heavy. La criatura ha sido destruida. Pero poco a poco se empieza a reincorporar al cuerpo de Kigandoshi. Oami le advierta a Mariko que ese ataque provino de Hirotsume Koso. Su ojo lanza un rayo destructivo cada vez que se pone a llorar. Entonces alguien más llega al campo de batalla. Bakeyoroi por fin ha encontrado a Mariko. Él la va a proteger. Además, Bakeyoroi está muy furioso. El lugar en el que se encuentran es el lugar sagrado de Kigandoshi. Y en este momento Yamato lo está usurpando. No obstante, Mariko le pide que se calme. Ella va a encargarse de este problema. Mariko piensa que la solución de todo esto es una en la cual no han pensado. Nadie le ha preguntado a Kigandoshi qué es lo que quiere hacer. Yamato le pide a la muchacha que se detenga y que ni se atreva a acercarse. Pero ella continúa haciéndolo. Mariko piensa que podrá escuchar a su padre. Pero una vez que ella se acerca, un aura roja emerge de Yamato y el samurai la detiene. Al tocar a Mariko, el cuerpo empieza a dolerle. Hay una presión que no había sentido antes y Mariko también puede sentir la presencia de alguien más. De repente una voz se escucha en su cabeza. Alguien la llama tonta. Mariko no conoce las maneras de actuar de los yokai. Eso es muy obvio. Volviendo al combate, Aosagi ya no quiere luchar. Tal vez la próxima vez mate a Itsuki. Por ahora ella quiere ver qué es lo que Mariko está planeando. Itsuki le responde que Mariko piensa que Yamato está escondiendo algo. Itsuki tampoco quiere luchar. Ella va a ir en busca de Mariko. Mientras tanto la muchacha cae de rodillas. La presión de Yamato es demasiado fuerte. Bakeyoroi piensa que la van a asesinar y por eso desenvaina su espada. Pero Nekomata le pide que se detenga. Desenvainar su arma en este lugar es una gran ofensa. A Bakeyoroi ya no le importa. El ataque en Nekomata esquiva. Pero Hayabusa lo ataca por los aires. Al mismo tiempo, por fin Mariko se percata de que este no es Yamato. La pregunta es ¿Quién es? En ese momento, todos los yokais voltean porque sienten una presencia. Incluso Bakeyoroi puede sentirla. Es alguien que no debería estar viva. La Hania Escarlata. Momiji. Nosotros pueden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.